Bueno, estaba con el papá de mi hijo y bueno, no sé, empezó a tratarme mal, cada vez peor. Y nada, me empezó a tratar peor. ¿Te golpeó y qué más? Anteayer, sí, me golpeó, me rascuñó, me dio dos cabezazos. ¿Le disparó también? Sí, disparó una vez estando un nene en la casa, disparó en la casa, en la pieza. Ah, disparó como al aire, digamos, pero apuntándote. No, me apuntó, me apuntó una vez, me apuntó una vez, pero nunca me, o sea, nunca me tiró, pero igual, siempre. ¿Te dejó encerrada después? Sí, anteayer estábamos así, discutiendo, porque como ya no tenemos más nada, yo siempre le digo que yo estoy acá y que no quiero estar más con él. Que estoy acá por mi hijo y porque yo no tengo a dónde irme. Una situación muy compleja, ¿cuánto tiene el bebé de ustedes? Un año y otro más. Vos sos muy joven, Julieta, también tenés 18 años. ¿Cuánto hace que comenzaste la relación con este hombre de 47? Hace tres años. Tenías 16. ¿Él siempre se mostró así de violento, de celoso, o es de este último tiempo? Sí, desde este último tiempo, cuando yo ya tuve el bebé, cuando ya empezaba, no sé, a vestirme como tenía que ser, no sé, le molestaba. ¿Una chica de 18? Sí. ¿Él ahora dónde está? Porque después de la denuncia, ¿qué pasó? Después de la denuncia que fui a hacer ayer, a él lo detuvieron porque yo avisé que había un arma acá, entonces le dije que vengan a buscarlo porque yo estaba con él o iba a llevar el arma a la comisaría. Y me dijeron que venga acá, que... Ah, vinieron los policías acá, agarraron el arma, agarraron un testigo para que vea que el arma estaba acá y que estaba acá, como yo lo decía. Y me dio pena verlo cuando lo llevaban, pero él no le dio pena cuando me pegó. ¿Vas teniendo en cuenta que la relación está terminada, pero bueno, no tenés a dónde ir y por eso seguís acá? Sí. ¿Esta es la vivienda de él? Ajá. Sí. ¿Te dijeron algo más? ¿Él va a quedar detenido por cuánto? Que él, o sea, acá, que lo iban a tener y que de 48 a 70 horas él no se podía acercar acá, porque es la casa de él, no sé.